Hípica en CNN Chile. Bien, pues el ejemplar Tinku triunfó en la Copa Jackson. Vamos a conversar de esta y otras carreras. Nos acompaña, como es habitual, el periodista de Hípica, Diego Sánchez. La Copa Jackson, la antesala del derbi que se corría en el mar. Qué bien, Macarena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, porque son las carreras que siempre retengo por mi localía ahí, pues. Se eligió a Miss Derby también en la jornada, 24 carreras. Se comienza a vivir la fiesta del verano. Recordémosle a los que no saben que está la Copa Jackson, luego viene el derbi el primer domingo de febrero y luego el gran premio latinoamericano este año en la trilogía clásica de la quinta región en el Valparais Sporting. Y tú, no sé si lo recordábamos el verano pasado, pero que la fiesta del derbi es el evento que reúne mayor cantidad de asistentes a un evento deportivo. El evento deportivo en Sudamérica, probablemente. Y se vive así también allá en la ciudad. 150.000 personas llegan en carpa, alojar, familiares. Yo no sé de un evento deportivo en el continente que lleve 150.000 personas a disfrutar. Era una verdadera fiesta, tú la has vivido. Y la verdad es que la invitación está para el primer domingo de febrero. Lo de este viernes fue la antesala. Muchos de los participantes que estuvieron en la Copa Jackson van a estar corriendo el derbi. Una verdadera fiesta. Los invito a disfrutar lo que fue la prueba central. La Copa Jackson, 1.900 metros, día viernes. Miren la cancha, la superficie, el pasto perfecto para vivir esta jornada. Una llegada realmente espectacular con partidor completo, 16 ejemplares. Veamos el desenlace de la Copa Jackson el día viernes en el Valparaíso Sporting Club. La Copa final, último lugar es Glorioso Campeón y Chancletero. Van a ingresar a tierra derecha. Torraio nocturno, Curilov mantiene la antena. Segundo, Tinkú. A medio, cuarto, tercero, Binray. A corta distancia, Tinkú. Curilov le da ventaja, Tinkú alcanzando. Tinkú por mínima diferencia derrota Curilov, tercero, Binray. Bernardo León, el jinete, Oliverio Martínez, el preparador, defiende los colores del Stubblogs Picles y se lleva el cheque de 22 millones de pesos. Si llega a ganar el derbi, se llevará además un bono adicional con un total de cerca de 130 millones de pesos. Tinkú, este ejemplar que lo condujo Bernardo León, sorprendió a todos, pagaba más de 20 veces a ganador y seguramente lo veremos en el derbi el primer domingo de febrero, precisamente enfrentando a varios de los mismos rivales y a otros que se están preparando para la gran fiesta del verano en el recinto de la Quinta Región. En la misma jornada del día viernes, fueron 24 carreras, hubo otro clásico sobre 1.400 metros, el premio Criadores. Veamos lo que pasó en el segundo estelar de la reunión del día viernes en el Valparaíso Sporting Club. 1.400 metros también en la pista de Césped, con un estado realmente brillante. Muy buena la preparación de la superficie. Veamos lo que fue la llegada de este segundo estelar de la jornada del viernes en el Valparaíso Sporting Club. ...girando la curva, décima Divina Irish, en el undécimo Campa, por los palos, duudécimo Pumperman. En el cuarto, Jackos, en el quinto, Sonderkack. Wee Heer mantiene un cuerpo de ventaja, medio cuerpo, pescueso de ventaja. Wee Heer con lo justo derrota a un buen hombre, de cero fue Señorita Chanel, y cuarto llegó Jackos. Jaime Medina, el jinete, Amador Sánchez, el preparador, defiende los colores del Stud LF. Ahí vemos, con el último aliento, se queda con el triunfo clásico en el Criadores, el día viernes, en el Valparaíso Sporting Club. Del Sporting, saltamos al Hipódromo Chile, porque como es habitual, cada sábado, hubo competencias en el recinto de Plaza Chacabuco. 19 carreras, dos clásicos. Revisemos el primero de ellos, primer estelar de la jornada sabatina, en el Hipódromo Chile. Clásico, Roy, mil metros, estelar de velocidad sobre un kilómetro. Los invito a disfrutar el desenlace del primer clásico de este sábado, en el Hipódromo Chile. Negro Hermoso, a cinco cuerpos, Tinto en Domingo, dos cuerpos, segundo, Mago del Arpa, tercero, Abraham, el único, cuarto, Yesillén, quinto, Pumisar, el rey, están entrando a tierra derecha. Negro Hermoso, Mago del Arpa, pescueso de ventaja, reacción, tinto en Domingo por los palos, tinto en Domingo alcanzando los dos iguales, y gana, estrecha y gancho. Tinto en Domingo reaccionando por los palos, gana por mínima diferencia, derrota Mago del Arpa, tercero sería Jesse James, y cuarto llegó Negro Hermoso. Vean, mínima diferencia por la baranda interior, y termina ganando tinto en Domingo, Freddy Nostroza, el jinete Javier Conejero, su preparador, defiende los colores del Estud, ahí está, por los palos, del Estud Caroli se queda con la victoria por estrecho Mareschen. Posteriormente se disputó el mismo día sábado otro clásico, el estelar Cocoa Beach, 1200 metros, los invito a disfrutar lo que fue el último estelar, en La Palma, en la superficie de arena del Hipódromo Chile, en la jornada del día sábado, donde Mi Niño Hermoso era el gran favorito del público, como es habitual, en modalidad de atropellada, corriendo los lugares de retaguardia, y atacando en los metros finales. Veamos lo que fue la llegada de este clásico el día sábado en el Hipódromo Chile. Último Americanino, girando la curva final, la corta distancia, Nobody Comperes, ingresan a tierra derecha, pasa Nobody Comperes, todo a cuatro, segundo se rica Run For Free, y gana fácilmente... Al galope, Mi Niño Hermoso derrota a Run For Free, tercero fue Nobody Comperes, y cuarto llegó Filippo Yizagi, Jaime Medina, el jinete Amador Sánchez, el preparador, defiende los colores del Estud, super, super. Decimos sexto triunfo para Mi Niño Hermoso, pero bien no ganaba hace más de un año. Había estado figurando durante la última temporada, y logra este triunfo clásico. Hoy lunes hay carreras en el Club Hípico de Santiago Macarena, lo más importante de la jornada, lo estaremos revisando el próximo viernes. Bien, pues, que tengas una estupenda jornada, Diego. Igualmente, Maca, que estés bien. Nos vemos, chao.